Y nosotros continuamos con el operativo de las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nos encontramos en la parroquia 23 de enero, específicamente en la Escuela Manuel Palacio Fajardo, aquí donde el Comandante Eterno Supremo siempre venía a ejercer su derecho al sufragio. Aquí nos encontramos con la juventud. ¿Cuál es tu nombre y apellido y cuál es la importancia de estas elecciones? Bueno, mi nombre es Jan González, soy parte de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, que estamos desplegados en este momento por todo el circuito, ejerciendo nuestro derecho, la importancia de ejercer nuestro derecho en tiempos de revolución. En tiempos de revolución donde podemos salir con alegría, con emoción, con entusiasmo a, por supuesto, marcarnos el dedito con nuestra tinta tradicional, ¿no? Cosa que no podíamos hacer en tiempos anteriores donde éramos coaccionados o quizás no nos dejaban ejercer un derecho tan fundamental para la patria como es el derecho a votar. Así que mi llamado es desde acá, desde el Liceo Manuel Palacio Fajardo, a toda la juventud, a toda la experiencia. Nosotros tenemos un lema que experiencia y juventud fortalecen a la patria, experiencia y juventud fortalecen la revolución a Venezuela y al Partido Socialista Unido de Venezuela. Así que el mensaje es a salir a votar, salgan de su casa por cualquiera de los candidatos o precandidatos que están allí en el tarjetón, que todos somos chavistas, todos vamos a hacer un mismo comando para enfrentar a esa derecha reaccionaria, esa derecha fascista que quiere siempre desestabilizar la patria y, por supuesto, desestabilizar un gobierno como el que está llevando el presidente Nicolás Maduro, legado que nos dejó el comandante Chávez, que no podemos perder por nada el mundo. Tenemos que seguir adelante con el plan de la patria y con nuestros candidatos y candidatas que van a ganarle a la oposición y vamos a convertir esa Asamblea Nacional Roja, Rojita. ¿Cómo te pareció el proceso de elección? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Cómo te pareció? Mira, es un proceso demasiado fácil. Usted llega, selecciona a su candidato que tiene el nombre, apellido y número, luego, por supuesto, marca, espera que le salga el visto bueno, un signo de bien o visto bueno y le da a votar. Eso no lleva ni un minuto, así que acérquense a los centros de votación, los que tengan que trabajar, los que están, por ejemplo, en la calle, pasando con los niños, pueden venir, solamente van a invertir, porque es invertir un minuto para la patria, un minuto para seguir gobernando una revolución bonita que nos fue el comandante Chávez y una revolución que no podemos dejar perder por, por ejemplo, cosas como la guerra económica. Tenemos que luchar contra la guerra económica y teniendo una Asamblea Nacional Roja, Rojita, es garantía de que vamos a vencer. Parte de las declaraciones de las jóvenes y de las personas que vinieron a escoger a sus candidatos o candidatas que nos estarán representando en las elecciones parlamentarias del mes de diciembre. Nosotros los invitamos para que vengan, salgan de los casas, vengan a ejercer su derecho al sufragio y también para que sigan disfrutando de la programación que tiene Ávila TV para todos ustedes.